Era un cazarrecompensas y por lo visto se tropezó, se murrió y por lo que sea, perdió cabeza, brazos y piernas. ¿Eso bien? Ah, la recompensa. Ah, bueno. Ah, por lo que sea, decidió caerse y desnucarse. Por lo que... Y quizá perdí un poco el control. ¿Qué pasa? Por cierto, me quedé de munición de escopeta. ¿Y ahora bien? Y si no es escopeta, de hecho. Pues pensando el cambio de precio de reparación, casi que prefiero tirar la escopeta. Oye, tú eras escritor, ¿no? Escritor y ahora minero, aparte de tiempo parcial. Pues si un día quieres escribir un libro sobre mí. Elijo abusado. Es que creo que me falta contestar. Bueno, nada, no he dicho nada, por si acaso. Bueno, me voy. A ver, ¿habéis visto a mi madre? Que estaba aquí hace nada y se ha ido. No sé quién es su madre. Aquí, ya de allí. ¿El ni de su madre? Sí, aquí ya. Sí, aquí ya. Sí, es uno de los millones que tengo que tener. Bueno, pero le recomendaría tener cuidado porque él está hablando con su comprometido. A lo mejor ahora mismo no es el mejor momento para acercarse. Déjame su like. Ya, ya, por eso. Ya, ya, no sé cuántas se han discutido ya, ¿eh? Cuños de veces. ¿Y las que quedan? Ay, Dios mío. Bueno, pues me voy al barcito, a ver qué hay. Anda. ¿Hay café? ¿Sí hay café? Supongo que sí. Está perfecto, ¿no? Está un poquito tensa la mujer, ¿no? Eh, Ruth, te refiere. Sí, sí, la noto un poco tensa. Anda. No sé exactamente por qué, es verdaderamente. Yo prácticamente acabo de llegar, como quien dice. ¿A dónde? Aquí, ¿no? ¿A Valentín? Está, está, está. Estaba entregando antes el... El... ¿Qué, mi caballo? Aquí estaba un poco dando patadas, ¿se puede venir? Ah, pero bien. Está un poco tensa la situación aquí, creo. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por lo visto? ¿Qué ha pasado? Ah, tampoco, tampoco nada nuevo, que discutan, pero... ¿Quién ha discutido? Ah, pues, tienes una parraquita feliz de forrarte el negocio, ciertamente. Es que hay Belinda, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Siempre. No sé. Los de siempre, déjame por ahí. Hablando de los de siempre, los de siempre, un café por aquí. ¿Qué, los de siempre? ¿Yo que no sabes qué es los de siempre? Sí, también, por fin. Perfecto. ¿Por qué eres tan cotilla? ¿Eh? ¿Quién? Una chineadicta. Es que lo he dicho, mi rango, no me fijamente. ¿Yo, cotilla? Sí. Yo soy chismoso, que es diferente. Chismoso, cotilla, son sin unibus. A mí no me da cuelar. A ver, si yo paso por un lado y de repente pasan cosas, pues yo tengo que escuchar, es gratis, ¿no? Vale, vale, vale. Ahí tiene, caballero. Opa. ¿Cuánto es, gente? Una y media. Eh, ni hecha pa' coche. Ah. ¿Otra vez has subido el café? Muchas gracias. No, el café está igual. Antes valía uno, eh. De verdad, de verdad. ¿Tú te has leído la lista de precios? Es que me parece que tú has estado aquí. Acaba de salir. Este está con los espetos de Málaga, déjalo. ¿Y sigue sin haberse de...? ¿Cómo es con los espetos? Pásate por el tablón, que creo que todavía lo tienes ahí guardado. Mírate el tablón, mírate el tablón. Que ya lo sé, Vicente, pero que hay gente que dice que antes estaba más barato. Ah, pues porque la primera semana no tenía todo oferta. Uy, 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 uy. No, eso es verdad. Si lo dejes siempre a los niños. ¿Se escucha raro o soy yo? Eh, eso es usted. ¿Quién yo? ¿Se me escucha...? ¿Me escucha ahí...? No, no, no. Es nieto, ese es el señor. A lo mejor tiene polvo en el oído. Ahora, ¿qué barro? Ahora, ahora. Sí, barro. Aquí hay mucho barro, eso seguro. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuándo quede? En 10 minutillos me voy pa... Pa Sandén. ¿Y cuánto queda? A lo de... No sé, tú sabrás esto que te tienes que ir. Eh, quedan... 20 minutos. Ah, pues... En... ¿Qué pasa ahí? Pues nada, una inauguración de una tabacalera. ¿Qué era una inauguración de una tabacalera? Ostras. En el parecer, la posibilidad de ganarse un caballo... No, no, quédate, 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 quédate. ¿Por qué? ¿No quieres que la gente participe? No, hay que poner competencia. Si lo han dicho los niños, corre. Da igual, da igual. Pero de cuanto menos gente se entere, mejor, hombre. Mira, que eres amarilloso. Bueno. Es miserable, eh, Vicente. Qué miserable. ¿Eso era tu jefe? Sí. Es su madre. Pues has cambiado bien de esto. Vicente, ¿les has contado lo que has hecho hace un ratito? ¿Qué he hecho hace un ratito? ¿Lo de quitarme a los borrachos de en medio? Sí. No, no lo he contado. No, ibas a quitar uno y te has quitado a tres. No, ya, pero porque los demás se han puesto agresivos. Pues se han puesto agresivos porque les has pegado. ¿Cómo ese? ¿Cómo ese detrás? ¿Qué va? Míralo. Sí, sí, sí. ¿Le mete otra paliza a eso o qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es el señor? ¿Me vas a dormir? Son unos borrachos, hombre. Fuera del local. Pues le recuerdo que si están aquí dentro y están borrachos, quiere decir que usted venda alcohol. Yo elimino las flores. No, yo no venda alcohol. Lo cogen de ahí fuera y se meten aquí para tomarse la llave. Lo cogen de ahí fuera. ¿Y ahí fuera? ¿Qué tiene? Si siga siendo de usted. No, no, no. Hay alguien fuera ahí que venda alcohol. Sí, 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 sí. Pues denuncio a los de ahí. No, pero siempre viene el alcohol. ¿No, Iglesias? Es que yo creo que ya he casco su compote. Las botellas que están en la barra es agua, ¿no? ¿Y eso? Sí, sí. Todo esto son mostos. Mostos. Aguarra. Son mostos. Es agua que pica cuando bebe. Pues si usted quiere alcohol, se viene conmigo a México y yo se lo de. Pero... Al menos es sincera. Al menos es... Es ciertamente sincera. Oye, yo luego tengo que ir a Thumbler Weed a ver asunto. Ah, pues mejor. Tengo que ir al Stable a ver si encontrarlo mal. ¿Qué es el tercer contrato? ¿Cómo? ¿Cómo es que a Thumbler Weed? Vicente, no se lo has dado al Stable. Al Domador. Al Domador. Creo que se llamaba el del Stable, ¿no? Gracias. Pues eso. Vicente. 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 Vicente, escucha una cosa. A ver si te van a querer sacar una información. Escucha una cosa. Escucha una cosa. Escucha una cosa. A mí me lo tengo más puntos. A ver. A ver. Agarra. Guarda el arma. Guárdalo usted. Dios mío. Agarra tu vaso. Yo no se lo pago. Se jode. Guarda el arma. Vale, bien. Así me gusta. Ah, claro. Muy bonito. Lo dice. Lo dice. Llega usted a desvariar. O dice. No, es que mira. He estado tan feliz. A emborracharse. Mira sus palabras. Elique, ¿qué pasa? Que no desvarie y que no saque conclusiones. Porque no es la primera vez que me pasa. Es el que menos quiero. Yo no. Claro. Nada se le impide. Pero yo no. Sí. Como se pudieran llegar ellos, eh. Bueno. Tócate. Si. Con un poco de tequila. Por favor. ¿Se vaccinó a mi explorar? No. Ya eso podría. Si. Eso es lo que casi le pego en tierra. ¿Nieve? ¿Perdón? Creo que te hace falta un poco de nieve. Yo sinceramente no sé ni que me hace partir. Bueno. No es la misma que es la primera. No me gusta hablar de todo esto. El maestro está de alguna forma en unaaza está de la zona. No se puede hablar de la zona niña, así que es la zona. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es el alimento que es el alimento de la zona. Puede hablar de la zona que queda. O sea, yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que es el alimento que te va a ver. No sale el día. Digamos que dar malas noticias a veces no es muy... Da, ciertamente no es lo que más sea tan agradable. En ninguno de esos poses no tiene estos. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha sucedido? Creo que sí, pero no sé exactamente el que fin casi... No sé qué va a pasar. No es muy dulce, Samuel, que digamos, ¿cuál? Puedo también entenderlo. Deshidrame. Tenía que ensarruir a la apertura de la tabaquera esa. ¿Sin sequerra? A ver, muy... Aunque ciertamente yo no fumo. No sé, yo tampoco. Pero algo para... Perdón, estaba revisando la comisaría. Perdón, es que habíamos dejado a dos de estos inventos ahí dentro. Escáldale. Papá, está todo bien. Sí, está todo bien. A partir de ahora, tened más cuidado, ¿vale? Tuve que arreglar un montón de problemas. Está todo solucionado. ¿Cuidado con qué? Nieve. Ya me encargo yo. La arrepiado los fotos. No, 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 no es lo que pensáis. Fue otra cosa un poquito más compleja. Está arreglado. ¿Compleja qué nivel? ¿En qué? ¿Qué ha pasado? ¿Sabe qué? Escúchame. Vamos a la nieve y explica la historia. Es que hay mucha gente por la cercanía. Mucha. En cuanto estemos por el río ya no. Bueno, si usted lo dice. No, no, por decirlo, tranquilo. No, está todo solucionado, ¿vale? Lo que tenéis que tener un poquito más cuidado con esas cosas. Pero no queremos saber el contexto. ¿Pero qué cosas, claro? Nada, que Arekai habló, pero se preocupó porque aparte de que estaba en peligro varios... ¿Cómo que? Le comentó lo de Ellie, porque parece ser que los volvoas le iban a dar. A Catherine, pero lo de los volvoas. Los volvoas le iban a dar una poliza. ¿Y por qué estamos nosotros escaldados, eh? Porque ella justamente comentó lo que vio en la nieve. ¿Y qué se supone que vio en la nieve? Lo último que hice. Pero como sabía que somos nuestros campos, menos yo. Mierda, mierda, a ver. Ciertamente, vamos a recapitular. Desde que vosotros sacasteis cuerpo. Hasta que ella llega por camino. Me acuerdo perfectamente, como si estuviese prácticamente grabado en piedra en mi mente. Pasaron cerca de un minuto. A ver, a ver, a lo que me refiero. Lo más importante, como sabe que éramos nosotros íbamos a encapucharnos con una máscara y todo eso. Quizás realmente. Porque pilló a... 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 Me encontró viendo las alborgas de un caballo. Mi caballo. Pero bueno, está todo solucionado. Porque casualmente vosotros no sabíais si me dieron un aviso. Ese hombre estaba buscado también. Por Europa. Llamó la atención a Europa. Vamos a entenderlo así. Pero ya está todo arreglado, ¿vale? No os preocupéis. Pero Alekai... ¿A Alekai qué dijo exactamente? No, Alekai no dijo nada de vosotros. Lo que dijo... Os cuento lo que me dijo de los Balboas, ¿vale? Para que sepáis. Aparte de infiltrarse, tuvo que recibir la paliza, pero recibió una ligera, porque le dio un pena. Literalmente. Pero sí que se pensaron... Él pensó que estábamos haciendo algo que no hace la orden. Pero ya hablé yo con él y me comentó que los Balboas recibieron una orden de alguien más superior a ellos. Por cierto, no es de su grupo, pero alguien tiene poder de darle una paliza a él. Y claro, ¿qué pasa? Él es un safe, ¿no? Claro, esto me incumbre a mí como los safe. Así que aviso a Kacin porque a mí no me encontraba. Lógico. No me encuentras, pues normal. Y eso fue culpa a mí. ¿A dónde vamos? Me estoy poniendo los nervios. No, no, por aquí, por aquí. Ay, voy delante a gritar para que se escuche. Voy yo delante a gritar, que os he escuchado. Pero ya me comentó todo y me explicó que todo está arreglado. Lo que pasa es que él no sabía lo que hacer y ya le dije yo que ya le voy a dar. Entonces, a ver qué se me explico. Básicamente, un arpía vio a mí mirando al borde y a dos encapuchados. Y entonces decidió decir, obviamente, esos dos encapuchados son Finn y Rose. No, porque pensó que era yo, pero no estaban seguros, ¿sabes? ¿Por qué Goccián seca que eres tú? Porque asumió que siempre estoy con vosotros, pero Alekai mismamente dijo, es imposible que él sea. Pues entonces yo tengo que asumir que ella, como supuestamente, ya no sé si es verdad o no, tenía un libro, trabaja para los Balboa, es una bandida. No es falso la información. Ah, no, 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 pero según yo, ella lo tiene, yo podría decir perfectamente eso. Pero bueno, está todo solucionado, como tal, ciertamente os quitasteis una amenaza europea de encima. No de la forma más honorable, pero juega. Por lo demás está todo solucionado. Voy a ir a hablar con Cacera, entonces. No, no, ya hablé yo con ella, está arreglado. Tú no te preocupes, ¿vale? Igual que te toca hacerlo, bien, eh. Pero bueno, está arreglado, ¿vale? No os preocupéis por ese aspecto, ¿vale? Pero ya sabéis como soy yo que lo arreglo todo, pero no intentéis hacer cosas así más, ¿vale? Porque es que si no... Pero no hacer cosas más, Finn, que lo que hicimos fue matar al imbécil que me tenía como me tenía. ¿Qué hicimos? Ya, pero en el código de la orden nosotros no hacíamos eso. Es que este es... La alternativa era su muerte. No, no, no creo que me hayas entendido la frase. Pues la alternativa era la muerte de Raus. Ya, bueno, por eso también... Tenía orden de mataros a vosotros dos. Ya, por eso le comenté a Cacera que estábamos gente en peligro. Técnicamente la prioridad de un sheriff es minimizar ese peligro si es necesario matando a la amenaza. Cosa que fue así, ¿no? Exacto. Pues ya está, por eso le aclaré las cosas. Porque también si no se aclara, la malinterpretación puede llegar a mal. Cosa que yo me encargueo. Porque sabéis que yo, en el término de saber explicar a Catherine, es más fácil de mi parte que de otra persona. Porque soy caza de compel. ¡Gracias!